Música 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 Recuerden un saludo muchísimo a mi amigo Javier Arávez allá en la ciudad de Nueva York Javier Javier Aboze Música 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 La moralidad, la que quise estar La moralidad, la que quise estar Quinta ser botar, quinta ser botar Quinta ser botar, quinta ser botar Quiere que a botar, quinta ser botar Quinta ser 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 botar, quinta ser botar ¡Muy en lo que llores! ¡Puedes ser tu vida! ¡Puedes ser tu vida! ¡Puedes ser tu vida! ¡Gracias, gracias, gracias mil!